Bueno, arrancaste la pretemporada, al parecer en esta oportunidad si vas a jugar a Nacional este semestre. ¿Por qué al parecer? Porque estás acá y porque se ha hablado que vas a quedarte a Nacional. Entonces me voy a quedar, al parecer no, es concreto. Contento la verdad que respirando aires de lo que fue el título, un grupo en algunos aspectos nuevo, con muchos jóvenes, con esa ilusión que transmiten y contagian, y con la experiencia de tener a un amigo como entrenador que conoce claramente lo que es la identidad del club, lo que el club necesita, lo que el club piensa, y tratar de ayudarlo, y comprender que hoy ya es nuestro líder y que lo tenemos que ayudar en esta transición a que a medida que vengan los partidos, tratar de hacerlo mejor, sabiendo todo lo que está en juego. Hoy tenemos a Lembo en la gerencia deportiva, a Gustavo como entrenador, en el caso mío como jugador, y bueno, hemos sabido convivir dentro de un vestuario en momentos que quebramos una mala racha, y se transformó en positiva. Bueno, hoy queremos seguir esa línea y transmitírsela a los más jóvenes. ¿Qué objetivos personales te planteás? Salir campeón. 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 Salir campeón.